Hola, ¿qué hace aquí? Es peligroso. ¿Qué demonios? Eh, ¿me escucha? Eres tú, el padre de la niña. ¿Niña? Espere, habla de Rose, está aquí. Rose, Rosie. Está en peligro. Desde que madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad. ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio. ¡Ya vienen! ¡No! ¡Esperé! ¡Ey, Rose! ¿Quién es madre Miranda? Repica la campana. Pronto volverán. ¿Rose está aquí? ¡Vamos! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos. Vamos. Hey, ¿sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido. Madre Miranda siempre nos ha protegido, pero... no hay nadie. Ven. Padre. Ayúdame. ¡Tenemos que entrar! No hay nadie. Se está muriendo. No hay nadie. No es mi problema. ¿Qué está pasando? Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo. Vamos. Esta gente son nuestros amigos. Venga, entrad. Venid. Por aquí. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No. Soy Ethan. Espera. Espera. Voy a ver el resto. No hay nadie. No hay nadie. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Entra, los demás se esperan. ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? ¡Vas a hacer que nos maten! Anton, ayudo a Leonardo y a Elena. No necesitábamos ayuda. Por favor, Izan, siéntate. ¿Son los que quedan de todo el pueblo? ¿Los que quedan? ¡Los que quedan! ¡No queda nadie! ¡Un pobre inválido! ¡Una estúpida llorona de mierda! ¿Y tú? ¿Dejando entrar a un herido y a un forastero como si nada? ¿Y esperas que sigamos a salvo? ¡No estamos a salvo! ¡No! ¡Cada desgraciado ahí fuera es carne picada! ¿Y mañana? Mañana estaremos muertos. ¡Como su puto marido! ¡Déjale llorar, Roxana! ¡Ya está bien! Esta casa ha protegido a mi familia durante generaciones. ¡Borracho o no! ¡Todos sois bienvenidos y estáis a salvo! ¡Oh, la mierda! ¿Puede decirme alguien qué coño está pasando aquí? ¡No lo sabemos! Éramos una aldea tranquila. Y de pronto... Llegaron todos esos... monstruos. Y no... Dejan de venir. Espera, Luisa. ¿Y tu marido? ¿Lean? ¡No! ¡No! Sigue ahí fuera. En algún sitio. Fue a por ayuda. Sí, sí, eso. Eso es. Fue a buscar ayuda. Recemos. Por él. Por nosotros. Buena idea. Venid. Acercaos. Dioses, oíd nuestra voz. Juntos como uno en rebeldía. Os invocamos en la oscuridad para entregarnos a nuestro destino. La luna de medianoche sobre alas negras se alza. Este es nuestro sacrificio. Y esperamos la luz de la luna. En la vida. Y en la muerte. Damos gloria. Madre Miranda. Bien. El té ya está listo. ¿Me ayudas, Helena, por favor? Esa oración. La oí antes. Una anciana en el cementerio. La vieja bruja está más loca que un tencerro. Pero hay sabiduría en su devoción. Y espero que la proteja como a nosotros. ¿Qué estás haciendo? Leonardo, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Madre! ¡Helena, no! ¡Arrás! ¡No! ¡Déjame! ¡Despacará! ¡Dejamos a irnos! ¡Suéltalo! ¿Helena? ¡He dicho que no! Dios mío, lo siento, padre. ¡Eh! ¡Eh! Ese ya no era tu padre. Has hecho lo correcto. ¡Helena! ¡Helena! ¡No! ¡No puedes hacer nada! ¡Padre! ¡Todos! ¡Se viene abajo! No podías salir. Ya no era él. ¡Déjame! ¡No! ¡Nos vamos de aquí! ¡Juntos! ¡Juntos! Tengo que salir de aquí. Gracias. 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 ¡Joder! ¡El fuego avanza rápido! ¡Joder! ¡El fuego avanza rápido! ¡Joder! ¿Qué piensas hacer? ¡Atrás! ¡Saldremos con esto! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Ethan! ¿Estás bien? Estoy bien. Déjame salir. ¡El fuego! ¡No hay tiempo! Tenemos que subir. ¡Arriba! ¡Rápido! ¡Vamos! Tranquila, y no respires en humo. ¡Lo sé! Gracias, Ethan. De verdad. Espero que tu familia esté bien. Yo también. Cuando salgas de aquí, las conocerás. ¡Vamos! ¡Aguantará! ¡Ahí! ¡Esa es la salida! Gracias a Dios. ¿Y ahora qué? ¡La aldea está plagada de monstruos! ¡No podremos con ellos! ¡Son demasiados! ¡Eh! ¡No digas eso! Te pondré a salvo mientras busco a mi hija. Creo que estaré en ese castillo. No. Allí no hay nada más que sangre y muerte. Y no quiero esperar sola mientras… ¿Padre? ¡Elena, no! ¡Elena, no! ¡Ya no es él! ¡Créeme! ¡Elena! ¡Me está llamando! ¡Padre! ¡Espera, es peligrosaauer. ¡Aguanta! ¡Aguanta! Vamos, dame la mano. ¡ IUztambe ja... ¡Salva a tu hija! ¡V abras de la puta! ¡Espérrate! ¡No! ¡Vuelta! ¡Es que no puedo salvar a nadie! Esto es demasiado. Es una pesadilla. ¿Por qué está pasando todo otra vez? ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 Solo sangre y muerte. 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 Debes de ser de los duros. Ah. ¿Quién eres tú? Oh. Lo eres de aquí. Mucho mejor. Madre Miranda estará encantada. Deja de quejarte. Deja de quejarte. El mortal no es de utilidad para nadie y a mis hijas les encanta jugar con estos forasteros. Es más, ¿verdad? Es más, te aseguro que siento que sí. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Heisenberg. ¿Qué es lo que se puede hacer? Cierra el pico y admite tu derrota. Búscate la comida en otro sitio. Silencio, niño. Los mayores están hablando. Yo soy el niño. Tú eres quien protesta la decisión de Miranda. No sabrías lo que es la responsabilidad. Ni aunque estuvieras... Sigo creciendo. A ver si el ego te cabe en ese cabezón. ¡Pintas de mí! 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 Mi decisión está a tomar. Se acabó la discusión. Recordad de dónde venís. Gracias. Slaikans y caballeros. Gracias por esperarme. ¡Que empiecen los juegos! Veamos de qué estás. Ethan Winterson. ¡Prepárate! ¡No es buena! ¡Tien! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Vamos! ¡A coger! ¡Estoré! ¡Corre por tu vida! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Madre mía! ¡Eres tan fuerte como dije! ¡Oh! ¡No me sabías que te dejaría ahí! ¡Tengo que hacerse mirador, Nayo Toro! ¡Así que es la hora! ¡Sé gracioso y sangriento! ¡Gran final! ¡No van a matar de los frescos mexicanos! ¡Por poco! ¿Esos monstruos tienden a Rose? ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Aquí? Disculpe, mis modales. Soy el duque. Hagamos negocios. Armas, munición, medicinas... Lo que necesite a su disposición. Bienvenido. Por favor, permítame mejorar su armamento. Gracias por su compra. ¡Gracias por su compra! Yo dip window. Porque desde el costo ya quedo en la calle con los dedos sonidos. Además,ourd 이상 de la móvil... ...y puede ser de la roca. De aquí a salen deoux... ¡Qué interesante selección! Le compro esto porque creo en nosotros, ¿sabes? Sí, entiendo por qué le interesa eso. ¿Algo más? Gracias por su patrocinio. Gracias por su patrocinio. Gracias por su patrocinio. ¡Sí, sí! ¡Oh, vaya! Esto es algo nuevo para mí. He notado su interés en eso. Hasta pronto. ¡No! 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 Se está poniendo agria. ¡Pues devoremos su carne rápido, Madre! ¡Pero fui yo quien lo atrapó! No, no, hijas. Antes, debo informar a Madre Miranda. ¡ Pero después! Bueno. Habrá más que de sobra para todas. ¡Colgadlo! Esperad. Cuidado con lo que deseas. Y fanwinter. ¡Fajadme! 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 ¡Puntas brujas locas! ¡Fajadme! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?